¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Llega el reportero de LINE para hablaros de los nuevos fichajes de TGD Pro. Como siempre, nos encontramos en Skin Club. Vamos a abrir unas cajitas y hacer unas batallitas mientras os cuento rápidamente cómo va todo por TGD Pro. Sabéis que tenemos fichajes nuevos, Aragorn y Nao, que vienen a suplir a Tiburón y Carta. Y os preguntaréis Oye Flippin, ¿quiénes son Aragorn y Nao? Pero bueno, vamos a hacer una batallita mientras os cuento, Cover Battle Caja Rising Star, Trinity Force Berserk, All But Goal El Clásico 97 pavos, ¿a qué gano o a qué pierdo? ¿A qué gano? Usa uno de estos métodos de pago y con el link de la descripción tenéis la bonificación de LINE ¡Let's go! ¡Skin Club! Hoy me veo con confianza. No empezamos muy bien. No empezamos muy bien. Os preguntaréis quiénes son Aragorn y Nao Bueno, son dos ex jugadores profesionales que han competido al máximo nivel en España y yo he tenido el placer de jugar con uno de ellos, que ha sido Nao y contra los dos Son dos jugadores muy buenos. Aragorn va a hacer el rol de AWP y si habéis podido ver los últimos vídeos, es un AWP increíble. O sea, tiene como 3200 de elo en Faceit y es muy bueno con el AWP es un AWP muy comunicador, que hace muchos picks que tienen las ideas muy claras y nos viene bastante bien. Bueno, y Nao es un allrounder. Nao es un jugador con mucho impacto, que es el que supliría a Tiburón con mucho recorrido y con mucha experiencia. La verdad que viene muy motivado también. O sea, Nao en su época estaba considerado el rookie. Cuando yo lo fiché en Existence, era el mejor rookie que había en España. Una más y ya me estoy viniendo arriba. A ver si ganamos esta. Voy a tener que hacer el truco de la All Bad Gold. Tengo un truco con esa caja de que tira muchas asimops entonces lo que hago es cuando me van mal las batallas de cajas como ahora, cuando me va mal, que este se ha hinchado, ahora sí que se ha hinchado este. 400. Cuando tengo una mala racha con las batallas de cajas, vengo aquí y me abro de 3 en 3 esta. Cuando pierdo, pierdo la mitad o pierdo 20 pavis, pero cuando gano me llevo una AK de 300 pavos o una Asimov de ciento y pico o unos guantes. Aquí por ejemplo, palmo, ¿veis? Aquí no estoy teniendo mucha fortuna. Hay que confiar. Hay que confiar en que va a caer la Asimov o el AK. Si me cae el AK ya, estupendo. Madre mía, madre mía. No pasa nada. No es como empieza, sino es como acaba. Tres más. Pues bueno, esos son los fichajes nuevos de TGD Pro. Van a estar en pruebas hasta finales de mes. ¿Esto qué significa? Que los tenemos... Madre mía, ¡qué estampada! Tres más. Hemos tenido mucha suerte de poder contar con ellos. ¡Ahí está el AK! ¿Os lo he dicho o no? 350 pavis de AK. Muy bien, muy bien. ¿La guardamos? La vendemos. ¿Por qué? Porque voy a abrir de 5 en 5 y me voy a hacer la batallita siendo underdog. Se me da bien poner que pierdo el modo loco. Hago una batalla de 400 y pongo que pierdo. ¿Por qué? Porque cuando hago batallas de mucho valor, suelo perder. No empiezo mal. ¿Habéis visto? No empiezo mal. Me gusta esa Glock. Bien. Estoy bien. Estoy bien. No me jodas ahora. Bien. Esa Galil. Me encanta esa Galil. ¿No me jodas con la última? No me lo puedo creer, tío. La última caja me ha ganado el Chicken, tío. No puede ser. Me la juego con la última, va. Sí, 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 sí. Me la juego. Esta la he tenido que ganar yo. No me jodas, tío. Mil y pico pavor de batalla. Bueno, a ver. Podría haber sido peor. Dale, bien. El Chicken ya está a otro nivel. Bien. Le tiene que caer algo al Pepe. No me lo puedo creer. Qué bajón. Yo creo que nos podemos recuperar. Vamos a intentar hacer la épica, va. Vamos a ir con la Full Injector. Me tiene que tocar. Tiene que tocar. Parece que me va a tocar. Me va a tocar. Dale. Recuperamos 300 por aquí. Ojo al compact que voy a hacer, eh. Volvemos a las batallas. Creamos batalla. En modo loco. Sí, me gusta el modo loco. Vamos a poner Lan Arena, Royalty, Jujutsu, Pro Investor y Hanami. Y que pierdo, sí. Que pierdo. Y ahora, por favor, una derrota. Más o menos todos igual. Me gusta. Más o menos me gusta. Me está gustando. Ahora sí me ha gustado esta. No me jodas. Esta vale 26 pavos. Ahí me han jodido, eh. Encima no me jodas a mí. Creo que Colucera me gana otra vez. Uff. Uff. Remontada. Y, bueno, lo vendemos todo, ¿no? Sí. Uff. Y así es como se recupera balance, eh. Y ahora vamos a hacer una más. Modo loco otra vez. Cuando meto cajas de más valor, pongo que pierdo. Y cuando meto cajas de poco valor, pongo que gano. Me funciona. Va bien ahora la cosa. Lo único que aquí no voy a pinchar mucho. Bueno, algo pincho, eh. Algo pincho, eh. Algo pincho, eh. No, no voy a ganar, no. Claro. Pensaba que había puesto que pierdo. Ah, nada, nada. Al polo. Al pozo. Ah, nada. Al pozo. Al pozo. Tengo aquí una cápsula que pone Big Legends gratis. La tengo. Ni lo sabía. Abro también cápsulas de pegatinas, eh. Porque dicen que se le... que... Bueno, que salen cosas guapas. Es que no las abro en el juego aquí tampoco. A ver, la Vitality esta, ¿cuánto vale? Tres pavis. Poco, poco. Por cierto, yo ya tengo mi piquen hecho. Bueno, mi piquen completo en Skin Club. Deís aquí a la web con el link de la descripción. Le dais a Copenhagen Mayor Piquen. Y aquí abajo le dais a Go to Piquen. Bajáis. Y bueno, yo ya tengo... o sea, os va a aparecer todo el piquen si lo habéis hecho. Yo aquí generé cuatro victorias. En el último he generado siete victorias si no me equivoco. Siete. Igual que en el del juego. Me ha ido bastante bien el último. Y este es el piquen que tengo yo para playoffs. Pongo que pasa Cloud9, que pasa Spirit, Navi y Mouth. Que la final es Spirit contra Mouth. Y que al final gana Spirit. Me la juego a Donk. Después de esto sabré cuántas moneditas me han dado. Por ahora tengo 22. Así que puedo optar a estos sorteos. Y dependiendo de si consigo diez monedas más. Si acierto todo creo que tengo que acertarlo todo. Podré participar en los sorteos de Diamante. Diamond Tier. Porque ya el platino que es una Dragon Lore. No voy a poder participar. Así que ya sabéis. Todo el mundo a Skin Club hacer el piquen si no lo habéis acabado. Y yo me la voy a jugar. ¿Con qué caja me podría jugar? La Top Battle me dar algo bueno. Voy a abrir la Top Battle. 200 pavos de caja. No suelo abrir cajas de mucho valor. Y voy a intentar hacer un look grade. No sé cuánto valen estos guantes, pero más de 200 pavis. Ah, no. Más de 200 no. Vendemos y le damos. Uff. El bayoneta. Madre mía. Pues esta no me está yendo muy bien. Vendemos y le damos otra vez. Si me tira el bayoneta, directo al look grade. Tengo que sacar unos guantes nuevos. No puede ser. ¿Siempre salen los motoglobes o qué? Últimos 200 de balance. Abrimos. Me he picado con la Top Battle. Me he picado. Ahora es cuando me cae el bayoneta. Bueno, estos a lo mejor son más caros, ¿no? Los Jaguars. No. Vamos a abrir una All Bad Gold. Hacemos un grade de loco y nos vamos. Pero bueno, como os estaba comentando, este va a ser por ahora el equipo de TGD Pro. Este jueves tenemos el qualifier de Sea Main. Lo único que yo no voy a poder participar porque no llego con el elo necesario. Lo van a jugar sin mí. Estoy pensando si castearlo en mi canal de stream para verlos a los chavales. Para ver un poco también, analizarles un poco desde fuera. Y lo que sea, a lo mejor castearlo con el Tense, por ejemplo, o algo así. A lo mejor lo casteamos desde el templo. Y la semana que viene, pase lo que pase, la semana que viene empieza ESEA. El jueves de la semana que viene. Hemos cogido dos jugadores de garantías muy buenos. No quiero decir mucho más de ellos porque ya sabéis que están en periodo de prueba. Pero bueno, los vais a ver jugar vosotros y también me vais a poder dar vuestro feedback. 35 pavis de hiperbestia me sirve y me la voy a jugar, ¿eh? La voy a jugar con 500. La can nueva con stat track. No me la llevaré, ¿no? ¿O sí? A ver, os estaba diciendo que necesito unos guantes unos guantes nuevos, pero si me sale el AK que me va a salir. Tú fíjate, toda la mala suerte que he tenido con las baterías y con las cajas la he ganado con un lucrado. Bueno, tenemos la AK nueva, nos la quedamos. Nos la quedamos. Nos la quedamos. A ver, quería ver unos guantecitos y tal, pero no sé qué guantes pueden quedar bien con el Kukri. Entonces al ser fade, no sé qué guantes podrían quedar mejor. Así que por ahora nos quedamos con el AK nueva. Hasta aquí nos llevamos el AK nueva y ahora os voy a enseñar el Kukri que saqué ayer. Y este es el Kukri que saqué el otro día en stream. El que estábamos persiguiendo también aquí en los vídeos con tiburón y en los últimos vídeos que, bueno, comentando todo el tema del equipo, ya lo sabéis. Por fin es mío, lo tengo. Tiene un desgaste de 0,05. No está mal y la verdad que bueno, tenía ganas de tener un Kukri aunque la animación se me hace un poco rara. Lo único que no sé con qué compaginar este Kukri. No sé qué guantes le quedaría mejor. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y un corazón enorme para todos vosotros. Thank you. Thank you por el apoyo.